Y hemos tenido que hacer esfuerzos para superar una situación que era complicada. Y yo creo que eso nos ha contagiado a todos y a todas, a todas las formaciones políticas. Es decir, todos queremos mirar hacia adelante, todos queremos vivir en una sociedad plural. Yo no quiero que Euskal Herria sea un marco de gente que solo piense como yo. Yo creo que la pluralidad enriquece. Pero yo creo que hay un problema de base fundamental. Euskal Herria o Cataluña se pueden imaginar a sí mismos como una nación propia y diferenciada. Costará más o menos, pero te puedes imaginar cómo sería tu proyecto de país. El Estado español no se puede imaginar seguir siendo el Estado español sin Cataluña ni Euskal Herria. Entonces, a partir de ahí, es el momento en el que construyen todo esto de lo que hemos estado hablando, todos los marcos punitivos, los relatos tremendos y demás. Pero que al final hay que desmontarlos en lo cotidiano, yo siempre digo. Y yo creo que una de las cosas más gráficas la podemos encontrar esta semana. Esta semana un tipo ingenioso, por llamarlo de alguna manera, se le ha ocurrido que tenía que reventar un acto institucional de la Generalitat de Cataluña, creo que era en la ofrenda a Casanovas, con el himno español. La han entrevistado en un montón de televisiones. Para mucha gente es un héroe. Por tocar las campanas en Alchasu, a unos chavales de Alchasu aplicando la limordaza, les piden 30.000 euros. Eso en un Estado democrático, por lo menos en eso del fiel de la balanza a la justicia, la balanza siempre descompensa para el mismo lado. Pero bueno, yo creo que ese tipo de evidencias constatan que, pese a su castigo, el refuerzo de las posiciones, de la ética de la lucha, y cuando hablo de la ética de la lucha, hablo de la lucha pacífica y no violenta, por supuesto, lo que hace es sumar e incluso, por eso decía la palabra, contaminar de alguna manera a todas las opciones. Se encuentran en el marco ideológico que se encuentren. Tú no puedes plantearte, vivir en Euskal Herria, lo está pasando al Partido Bulac, y decir que la foralidad o que los derechos forales, el concierto y el cupo, pues son una locura. Lo dice Rivera, que supongo sacrificará a Euskadi para ganar en el Estado español. No sé si va a ganar en algún lado, alguna vez en su vida, pero en esa lógica hablará. Pero eso allí no, no lo puedes hacer. Patricia. A ver, me gustaría...